La Cruz Roja Nicaragüense desde ya se está preparando para cualquier emergencia que se pueda presentar durante las festividades de fin de año. La Cruz Roja Nicaragüense en conjunto con todo el Sistema Nacional de Atención y Mitigación a Desastres, en la Comisión de Operaciones Especiales, estamos preparados y coordinando, articulando permanentemente todas las acciones de respuesta para la comunidad nicaragüense. En este caso ya la Cruz Roja Nicaragüense está preparando todo un plan para las actividades marianas, navideñas, pero también de fin de año, sabiendo de que en estas festividades también estamos expuestos, aparte de las vulnerabilidades naturales que popularmente tenemos, también a todas las antropológicas que son provocadas por el hombre, como el caso también de la manipulación de pólvora, los accidentes de tránsito, que nosotros como Comisión de Operaciones Especiales estamos atentos a atender, y dentro de ellos la Cruz Roja Nicaragüense que también ya está preparando un plan. Kedin Varela, jefe de operaciones de la Cruz Roja, expresó que dispondrán a 2.000 voluntarios y 63 ambulancias para atender cualquier eventualidad que se presente. Donde estamos disponiendo al total de nuestros voluntarios a estar atentos y permanentemente preparados para atender cualquier situación, estamos hablando de 2.000 voluntarios, 63 ambulancias a nivel nacional y nuestra red de filiales, 28 filiales a nivel nacional, las cuales estamos atentas y preparados de acuerdo a estos planes. Es importante mencionar que las fiestas marianas, que iniciamos con las fiestas marianas, tenemos vigilancia permanente, recordando que ya el 28 o 29 de noviembre comenzamos con la novena a la purísima Concepción de María, entonces también comienzan las manipulaciones de pólvora más grandemente, entonces también estamos con una vigilancia permanente y también todos nuestros técnicos y nuestros voluntarios están atentos a atender cualquier tipo de emergencia. Luego, como días principales, tenemos el 7 de diciembre, 7 y 8 de diciembre, tenemos el 24 y el 25 de diciembre y el 31 y el 1 de enero, que vamos a estar también como Cruz Roja Nicaragüense muy pendiente a lo que se pueda desarrollar durante esta fiesta de fin de año. Para Noticias 12, Luisa Centeno.